Buenas a todos chavales Es Último capítulo de The Wolf's Day New Order, o eso creo Así que Vamos detrás de Calavera Acabamos de hacer la primera estación Que era esta, ya sabéis que teníamos que subir a los Cañones laterales Y romper La zona de aquí, bueno romper dos globos Para los chicos de escabía grandes Para poder quitarle El escudo que él llama Entonces, ahora mismo Lo que vamos a hacer es Rearmarnos En esta zona de aquí Aunque como lo podemos hacer Bueno Vamos a por el general Me dejaré algo seguro Pero bueno Voy a no No Es Lo ¡Gracias! 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 No sé, chavales... Gracias. Bueno. Segundo intento. Está en un agujero general, no se salvará, voy a por usted. Vale, creo que me falta alguna caja más. Esto está bien. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, voy a subir la vida, capital. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!